¡Vamos! Ah, buena, buena, buena. Está bien, está bien, está bien, está bien igual, está bien igual. Venido, venido. Si, se da el el atrás. Cerca, eh. Un poco más en medio. Atrás, 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 atrás. Atrás, atrás, atrás. Bueno, Juan y uno atrás de Juan. Nosotros, eh. Seguí, los dos, seguí ahí. Sigan ahí los dos, dale. Seguí, gana, Juan. Juan al atrás. Vale. ¡Cá! Toda, toda. ¡Está listo! ¡Todo! ¡Seguro, chiquero, chiquero! ¡Vas! 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 ¡Cambia! 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 ¡Aaaah! ¡Bien seguido! ¡Dale, dale! ¡Uno más acá, eh! ¡Vos, Carlos! ¡Igual! ¡Solo, solo! ¡Solo, Emito! ¡Emi! ¡Válense en la cancha! ¡Bueno, boludo! ¡Téquilo! ¡Emi! ¡Emi! ¡Bueno! ¡Pi! ¡Tobie, Tobie! ¡Ey! ¡Hay alguien que lo derrem! ¡Suelga! ¡Suelga! ¡Bien! 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 ¡Emi! ¡Emi! ¡Faro, faro, faro! La vuelta, la vuelta, la vuelta Otro, otro acá Pasad, Lito Pasad, Lito Ahora, ahora, ahora Nosotros, perdón Pasad, pasad, pasad 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 Pasad Pasad, pasad Pasad, pasad 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 Pasad, 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 pasad Pasad Pasad, 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 pasad, pasad 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 Pasad Pasad, pasad Pasad, pasad Pasad, pasad Pasad, pasad 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 pasad